Dale, pensé que uno pesiste una batería pero yo quiero saber que yo voy a hacer con esto ahora como que haya algo, pase algo ¡Epa! Pero la niña está rica hoy Estos son po' altos Oye, te vi de allá Ese dinero como que me reflejó así O sea, ¡fum! ¿Qué es lo que pasa? Ese brillo allá y después esa papeleta que tú tienes ahí No, voy a ponerle la mano que tengo mucho que no le pongo la mano Eso me quiero bien Ya, pase Pasa que le puedes Dame una de esas Dale una De serio, más oye ¿Cuánto quieres? Chequea, mira Chequea a ver Una pasola La estoy vendiendo En 30 ¿Cuánto? En 30 para ti Tú nunca te has montado una pasola Te imaginas tú ahí calibrando 30 mil 30 mil pesos ¿Qué son 30 mil pesos para ti? ¿Cuánto tienes ahí? Ajá Son 5 mil pesos Ya Son 5 mil pesos Esto vale 30 Son 30 Son 30 Chequeala si tú quieres ahí Esta pasola está sucia Vea Ajá ¿Y que tú me vas a contar por ese sucito? Yo creo que no tiene gasolina tampoco Bueno, por eso se le echa Ah, pero no me vas a quedar esto ¿Cómo que no? Que queda bien Que eso está en 900 Eso está en la leche Y no hay leche cortada tampoco No hay leche cortada No hay leche cortada No hay leche cortada No hay leche cortada ¿25? No ¿20? 5 mil ¿Cómo? 5 mil Tú me ves Mira, está loco Es como que 5 mil No, espérate No, espérate No, espérate No, espérate 5 mil Dame, dame Espérate Ahí está Ah, pero es que tú lo tenías contado 1, 2, 3, 4, 5 Ahí hay 5 Ya, de 30 me bajaste así Tú como que eres negociante Pero nada, entonces Ahí está Hablamos Espérate, espérate Espérate Yo no te manejo esta pasola ¿A mí qué me importa? Venga, venga, me voy a pagar Para pasar mi chofer Que sea tu chofer Sí ¿Y que tú me vas a pagar ahora por eso? 100 pesos 100 pesos ¿Y tú no tienes más? No, nada más Pongo eso que me quedan En el hotel Pero la pasola Qué negocio Ven, ven, ven Que yo lo tengo Vamos a buscar a una amiguita mía Yo lo tengo en búsqueda Ahora, de dueño de la pasola Ahora, yo si es chofer Oye esa cosa Montete ahí ¿Cómo que tú te llamas? Dariana ¿Con aire o sin aire? Como sé ¿Quieres menta, chocolate, jugo, refresco? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! 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 Ya, de mi, me voy a poner tranquilo Vamos a seguir ¿Qué estoy? ¡Para! ¿Para dónde? ¡Para! ¿Para dónde? ¡Para! ¿Cómo? ¿Cuánto? Ah, no importa el precio Pero bueno Monta 30 Eran 30 Eran 30 Y me dio 5 ¿Otra gente? ¿Aquí arriba? ¡Para! ¡Para! Bueno Vámonos Es tuya La pasó La jalada hace daño Y ya Y le da el paso Que usted me va a sacar de ahorita Ay, Diosito Ya, vámonos ¿Y este mono? Vámonos 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 ¿Qué te pasó de Dariana? Vamos a buscar el amigo mío El amigo tuyo Hay tanta gente que aquí Vamos a buscar el amigo Tanta gente en este paso ¡Ey! Habla menos Yo también Que usted me echó feo Y ya usted te pago Tienes 100 pesos ¿Y el? ¿Y el? ¿Y el? ¿Esta paso es la mía? Señor Amigo Agárrense 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 Ñ Amigo Adelante Adelante Ay, santo padre Subate, subate Vamos Ay, señores mira darían y obligado eso dios mío que aburrimiento en este campo no aparece nada como vamos a ver un carro amigo usted no caiga ahí ay santo padre y se montaste tú estás vivo ahí todavía es aquí y aquí es donde usted va a montar ahora y donde esta la mamá suya si es a mi, montame la madrina de ustedes que le va a montar a ella tu estas loco yo me voy yo me voy ay hombre pasando trabajo con la pobre pasolita una pasolita que la tenia yo nuevecita mira ella como la tiene todo sucia tu de la si te va a comprar otra vez no, yo no la vendo ya te voy a dar los cinco mil que tu me diste a mi oye no, ay que lindo eso fue de lo que tu me pagaste cinco mil pesos te lo voy a comprar otra vez no la vendas nada ah por tu me engañaste fue la otra vez tiguerona ay huepa se cotizan ahora la mano la llevo a pagar ay hombre para que tu manejes tanta para que yo que tu sabes la lucha que yo pasé en estos días te dedique por cien pesos este cohetes chupese tu pasada no, 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 no vamos a ver si ya estamos ahí ya desgraciado muchachos bueno ahí ya pedimos ya pedimos ahora juega tu juega tu ahora ay no, no, no pero uno nunca va a llegar te pasa a buscar ese dinero no, no, no yo también estoy cansado pero yo no estoy empujando pero que cansa muchachos tenemos que buscar ese dinero mátalo tu ahora oye, oye un dinero oye vamos para allá vamos para allá agarré pero que cansa tenemos este cuezo hay que buscar ese dinero muchachos y que muchachos ya porque ustedes me asustaron no, pero que fue lo que tu dices un dinero que yo tengo que ir a buscar oye mamie yo quiero ir contigo se va a manejar manejame no, yo no se no, pues yo si se maneja ven que eso me lo gano yo eso prende de una vez ay santísimo venga que eso me lo gano si tu quieres vete jugando muchachos si tu quieres ay que lindo papá esta bien chule a pedo pero oye me oye antes de ir me oye lo que te voy a decir espérate me voy a apiar pero oye tu me vas a dar la amistad de dinero pero vete ya estas peleando hijo y la amistad espérate yo te voy a dar algo yo te voy a dar algo pero en la amistad no, algo no si tu quieres yo ay no, no, no no, porque no me puedo la amistad me tienes que dar oye chile si, si, si yo te voy a dar la amistad vamos chile que fue papá que fue no ríenme de la vida ríenme usted ay porque tu te estás riendo y tu que bella la vida tu eres nuevo ahora entonces el nuevo gancho el nuevo gancho el gancho porque tu dices que es un gancho cuando tuve esa vanquita la ananita esa la pingolita me hizo mi andar el campo entero y yo parecía un triallo en esa pasola y montaban 36 muchachos y a los últimos una amiga de ella que se llamaba ruda y era una mática de que para un té y no había ría que tenía eso es un gancho para igual eso que tú lo quieres ganar y tú para que me lo van a ganar ganar y que? un dinero que me lo van a dar porque yo así me dijeron a mi que me van a ganar fácil y yo lo van a ganar y tú estás loca y tú estás loca y tú estás loca y tú estás loca todo lo que quieres conseguir es que me hagas a esta por el guayo y tú vas a comer un lazo viejo compre un lazo esta es la medio fea ese tipo porque el hombre es grande y feo entonces ahora coge un mal llevado gancho con esa muchachos que compre un lazo para que se quinta el mismo es verdad lo que dijo el loco yo voy a coger un gancho oye 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 que paso? donde están esos chelitos? allí ellos están aquí donde Ramonita ah pues no les dijo no porque mira como esta yo estaba llegando estaba llegando si se está ocurriendo pero donde Ramonita que esta paso que tiene luz Rino donde esta? dígame que paso? me parece un gringo usted no sabe donde se queda usted no sabe donde se queda la casera Ramonita ahí hay dos blares a dos kilos está seguro que a dos kilos porque tengo que ir tengo que estar en mi casa ya usted dobla ese y la otra ahí lleno de una vez no aquí yo tengo muchachos mantienen yo con lo que usted me dé de eso voy a comprar yo longanilla como dos horas duran corriendo para llegar y tal vez ellos creen que es verdad oye mi compadre usted no sabe donde vive una esta hija Ramonita para acá ella vive aquí mismo ahí adelante como fue? ahí vivo y me voy adelante bueno a mí me dijeron hace dos horas y que vivía ahí adelante pero imagínate tú ahí mismo que vivía adelante vamos a bajar para que yo la llevo esto es lo que está asustado dame lo que yo me voy a ganar ahí voy pues para el igual si tú crees que tú te vas a ganar no todo de las seis no 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 y ya mira como van y es que son lo que son muchachos son como lo que este tipo dice hay mismo hay mismo vamos a quitar el guay para que lo llevemos yo lo vendo y me está hicito ese tipo está como loco así loco así vamos vamos mira 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 lo que te voy a decir esto está demasiado mal y ya está de noche ya está de noche ya está de noche gracias papá dios pues llámame la monita esto era usted ah fue aquí yo creo que fue aquí ay papá dios ya viene míralo ahí no 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 pues yo no creo que esa muchacha que atraveso atraveso porque tú me hiciste coge para acá un dinero ya le dijo espera esto me deja voy será oro eso eso no es oro no 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 y con qué yo voy a comprar los gananitos la partima de la mitad es un santísimo papá oye eso con eso apenas compro una manita mucha eso es oro 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 yo ya me voy y se van a pie oyer ve a sus llaves si usted quiere tenga sus llaves déjela pague la mire usted pone a la mamá suya de mojigán vengo yo ponga a la mamá suya o a la madrina suya ya que aburrimiento y peyla no aparece ¿quién que no aparece? ella la muchacha y donde tú estabas? yo vengo de una vez cuando necesitan algo cuando tú eres bruja y sabes que yo te llamé entonces claro claro bueno mira muchacha ¿qué misión es que vamos a buscar hoy? a buscar billetes bueno pues vámonos no sé ah pero tú lo sabes que tú eres demasiado ascendida tú lo sabes mire muchacha vámonos 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 no y deja de estar hablando tonta niñita ay Dios mío ni frío se siente esta es una vida más rara del mundo no hay cuarto digo es que nunca hay cuarto pero por lo menos el doble pero cualquiera la vende esta cadena porque yo no sé si es de será de oro o de lo que cago el todo a ver me dan 300 por esto y 20 por esto un 320 yo voy a en esta situación que yo estoy yo voy a tener que vender lo que quedó de la comida del 24 para poder comprarme la pinta para el 31 que hoy a santo padre ay te calcí te calcí te calcí amigo te calcí y que me ayude a quién a mí la que me engañó con la pasola que me dio 5 mil pesos pero a buscar billetes ¿qué? a buscar billetes a buscar qué a buscar billetes billetes pero billetes es dinero y dinero es lo que yo necesito en esta navidad ay diosito gracias llegaron dos loquitas viejas pero con eso es que voy a conseguir el dinero de la navidad no yo hablando con los pajaritos que es lo que voy a buscar billetes y yo toco algo que me quedamos algo bueno depende allá hablamos como que allá hablamos la mitad me toca sí 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 allá hablamos también está bien vamos allá mira mira con la direccional de puesta ya pero ustedes son una chamaquita que no saben ninguna mira 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 el lienzo abierto amigo pero nosotros no sabemos ¿de dónde ustedes vienen? de San Francisco a buscar billetes bueno pues ustedes vienes de lejos a buscar su billete pues ay 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 amigo vámonos deje de estar hablando mucho arranca y deje de estar hablando mucho ¡ay! 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 eso sí van rápido ¡ay! 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 Amiga, oiga. Espérate. Dígame. ¿Esto es lo que está a juntar? ¿Qué pasa? Sí, mi amor, para allá. Davia, muchísimas gracias. Cuídense entonces. Cuidado. No, que usted está secreciando. Adiós. Mira, ¿para qué se paró? Espérate, espérate. Mira, ahora para acá y la... ¿Por qué tú le secreciaste a esa mujer? Lo que pasa es que ella es sorda. Cuidado, si era para que yo no escuchara. Amigo, oye, es billete. ¿No es billete lo que usted quiere? Sí. ¿El lodo lo queremos entonces? Vamos, está bien. Vamos. Aburrimiento, hermano, lo tengo yo. Esta gente no termina de trabajar. Yo hoy me voy a acostar y voy a mi casa. No, 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 aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa? Oye, papá, andé, papá, soy yo. Amigo, es que ya me dicen, ¿para qué? Y de repente así, yo ando demasiado rápido. Billete, 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 billete. Oye. Billete, habla rápido. Billete, que no tengo cuarto, muchacha. Tengo billete ni nada. ¿Y qué lo hago? Billete, billete. Ah, sí, allá adelante, allá adelante. ¿Para allá? Sí, ahí mismo, güey. Estoy hablando en la mano derecha. ¿Qué es? Para iguales, ese no sabe en el yo que está metido. Porque esa pingolita es mala, hija flaquita. Tiene 10 años todo este mismo tenis y todo se lo ponen a la mano de Navidad. Oye, 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 oye. Hablo yo, hablo yo. Billete, andamos detrás de billete. Eso es lo que queremos, Navidad. Billete, billete, queremos billete. Amigo, pero tranquilo. No, usted está en un chino. Yo le digo la verificación. ¿Vos dígame la dirección? Sí, me llevan. Mira, estás loca. ¿Tú cabes acá? ¿A qué? Ah, ¿cómo vas? Monta. No, 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 monta. Monta. ¿Qué? Monta. Un carro, tenía que comprarte para la próxima. Esta es la pasada que más gente coge. ¿Ve acá? ¿Dónde está? No, 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 monta. Quédate ahí, quédate ahí, que suba ya ahora. ¡Ve! 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 A ver, comí aquí en la barra. ¡Ay, qué pan de que me van a meter! ¡Billete! ¡Ey! Un billete. ¿Cómo así que billete está aquí? Está malo, está malo, escotado. ¿Cómo que está malo, escotado? No, billete, dinero. Andamos detrás de billete. ¿Qué es billete? No, billete, billete es una gente. ¿Cómo que billete es una gente? Está malo, escotado ahí. Pero tú no me dijiste... Oye, eso. Pero tú no me dijiste que es billete, billete, dinero. Oye, ¿cuándo yo le hablé de dinero a usted? ¿Y ustedes no le hablé de dinero? ¿Qué fue? Ustedes siempre meten un gancho raro. ¡Ay, lomba, mi! ¡Migual, amigo! ¡Pero, billete! Tengo coronavirus. ¡Ay! ¡Mamá, que viene la pasada, no me va a dejar! Bueno, billete, uno lo trajo fue para que no le hablé de la pasada. Muévelo, déte rápido, que tú eras muy enana. ¡Ay, sí! Enana. Se la puse demasiado, muchachos. ¡Ay, espérate, espérate! Se la puse demasiado. Pero no, tú ya la puse la señora que debe de montar. Es que te la muy enana, pero tú dale y no te puede encansar. ¡Ay, guapo, pero tú te piensas que la puse la tuya! ¿Sí? ¡Ay, es tuya, sí, es mía, espérate de ahí, que fui ya que la compré a peces. Toma, tráigate tu pasola. ¡Amigo, venga acá! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No me está bien, Solillo, que yo lo veo aburrido, sin cuartos y con hambre. ¿Usted sabe lo que le vas a hablar? Porque tú estoy soltando. Cuéntame con usted, ahora conmigo. Eh, yo necesito buscar ahí algo y quiero que usted me ayude porque esta pasola pasa demasiado y esta, mira, a ver, parece un palo de flaco, usted no la ve. No, pero déjala pasola aquí, déjala pasola aquí y te va a pie. ¿Qué? No, me la roba y eso, la sola ya la compré. ¿Y eso es tuyo eso? No, suyo. ¿Por qué tú no sabes? ¿Cómo te vas a tener para solos? Y yo voy a tener para solos. ¿Qué es lo que tú quieres que haga contigo, por fin? Que sea mi chofer. ¿Cuánto es para mí? 50 pesos. 50 pesos, no, le pones algo más. Perdón, mamá, me pones mi chofer por 50 pesos. Está bien, pero por el día de hoy, mamá. Vamos arriba. Sí, son 100. ¿Y plantas, mamá? Abrame ahorita que te voy a comprar el duque. ¡Ay, soy! Con aire o sin aire. Dame mi paso. Agárrate. ¡Esta es mala amiga! ¡Mira cuándo es! ¡No te aportes! Vamos y coge. Es que tú le das muy rápido y yo te dije que le diera el paso y me iba a cerrar ahí. Dale mi paso. Pero es que tú estás pagando muy poco. Te digo mágica que yo no hay paso. 100 pesos, pero si le da el paso. 50 pesos. Sí, 50 pesos. Como te digas jefe. Nos vamos entonces. ¿Nos fuimos? Agárrate. Hola. Amiguita. ¿Tú no sabes de dónde queda Ruda? Sí, yo estoy aquí, por ahí. Vaya, baja tú ya. Vamos, vamos. Para que me lleven. Ella sabe para que me lleven. ¿Y cuánta gente son? Vamos. Agárrate. Vamos, vamos. Tengo 30 kilómetros corriendo y no voy a llegar todavía. Siga, tú para allá. Siga, siga. Siga. Estamos llegando, amiga. Sí, estamos llegando. Estoy teniendo horas diciendo que ahí mismo que ahí mismo y nunca llegaba. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos llegando, muchachos. Yo pienso que no llegamos ahora. Ya. Ahí mismo le dejó la pasora. No, no, no. Ya llegamos a pagar. Páganme adelante entonces. No. Vamos. Vamos. ¿Qué fue ahora? Mira, tú sabes dónde queda Ruda. Sí, por ahí. No, no, no. Dino, nosotros mismos buscamos. Hazme que yo diciéndole no sé. Tienen que llamarme. Claro, qué problema. 150, si no, no. 150, tú. Tú, enanita, 150, si no, no. No, 100 pesos. Mira que es rico. Mira que es rico. Ven. Vámonos. 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 Eh, espérate, espérate, espérate. ¿Ahora qué es para esta vez? ¿Ahora qué es para esta vez? Dime, dime. ¿Qué es para ella? Yo le dejé mi herido donde queda Ruda. Qué manera, hijo de pasto. Ahora no sabe dónde queda Ruda. Ah, pero ve, amiguita. Ven. ¿Tú sabes dónde queda Ruda? Sí, allá adelante. Pues vamos. Pues ya van a ver. Móntame. Móntame. Si no le digas dónde está. Anda, ponme el móndate. Móntame otra vez. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me la van a dar para estar en las pobres pastolitas. Me la van a matar ya, amigo. Me la van a matar ya, amigo. Ojo. Me la van a dar para estar en las pastolitas, mi gente. Ahí ya. Con aire, sin aire. Con aire, sin aire. Con aire, con aire. Con aire. Me dejaron. Cuál. 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 Ay, no hay nadie. Cuál. Cuál. Me dejaron. Ay, yo estoy cansado esta baña ya. ¿Dónde es, amiguita? Andé, amiguita. Andé, amiguita. Andé, amiguita. Andé, amiguita. Ay. Fue la amiguita. Se cayó. Ah, no. Acá hay una expresión. Vamos. Hablan lo que van a hacer. Pero mira, Ruda ya. Yo no la veo a Ruda. Pero bueno, ya. Ruda. Ay, miren aquí. Miren ahí. ¡Ruda! ¿Y esa es ruda? Sí. ¿Y para qué eso variar? Yo me voy de aquí. Me comió un chicharrón y me dio diarrea. ¡Amigo venga! ¡Amigo venga! El mundo entero andando, a toda la matica. ¡Pero lo dejas a las piernas! ¡Suscríbete! ¡Es difícil esta vaina! Vamos a ver cómo la llevamos.